La rolita que grabamos de Fumando... No fue como que dijimos, esta va a ser. O sea, Roland se grabó y se la propuse a él. Le digo, tengo una rola que hice, se llama Fumando... Escucha, me dicen, ah, pinche Roland, no me pego. No, pero, ¿y en qué momento? O sea, que le haces ahí de tus primeras chambas, ¿no? Como dijiste ahorita. Pero, ¿en qué momento ya ves el tema más claro de la música? Te digo, cuando ya le mando los mensajes y me aceptan los de cerca y me dicen, este, está bien, ¿cuándo puedes presentarte? Ahorita, papá, o sea, yo ya le brinco si quieres al ratito, ¿verdad? Y me dicen, no, vente mañana a las 11, me cita mi compadre Humero, ya hacemos la firma, platicamos sobre la firma, les marco a ellos y les digo, ¿qué creen, güey? Pues, una izquierda me reconoce, no mames, güey, nieta. ¿Y ustedes estaban en Oaxaca? Ellos estaban en Oaxaca. O sea, ellos estaban en Oaxaca, ellos estaban como, o sea, creo que sufre más también el que se queda en casa pensando qué está pasando. Claro, y cómo estás batallando, qué estás haciendo, cómo vas. Y ya me dicen ellos, no, pues, gracias a Dios, compadre, pues, dale para adelante. Y ya, o sea, fuimos, platicamos, nos pusieron las cartas en la mesa, dijimos, no, pues, vamos a entrarle. Y se nos da la oportunidad de grabar nuestro primer sencillo ahí, desde La Raíz. Allá grabamos la canción de Dónde Estarás, de una manera más profesional, porque la tenemos grabada nada más ahí en mi estudio casero. Y ya grabamos el primer tema. Pero, o sea, te digo, lo duro no es, no es, este, digamos, el entrar a la aliviar, sino es mantenerse. Claro. Ya estábamos en la disquera, se vienen ellos, llegamos a Podaca, ahí vamos a rentar en una casilla, todos, a veces viene mi compa Lalo, mi pareto Lalo también, cada uno tiene su propio sufrimiento, cada uno trae su propio sufrimiento. Sí, o sea, porque se cuenta fácil, pero al final, pues, cada uno vivió sus momentos, ¿no? Y las situaciones también complicadas, porque siempre que vemos y platican los artistas, es como de, ah, pues pasó esto, ¿no? Y dice, ah, qué padre, no, le fue muy bien. Pero ahora va atrás, o sea, sin comer, sin dormir, viviendo a lo mejor todos amontonados, tú con familia, la familia que se quedó también ahí en Oaxaca. O sea, son muchas circunstancias, situaciones que la gente no ve, que el público no ve, que solamente ve lo superficial, ¿no? Claro, claro, sí, tengo un buen rato de sufrimiento, pero gracias a Dios, pues, híjole, ellos me acompañaron, y por eso digo, yo siempre he dicho que, que tanto eres tú el pionero de empezar este proyecto, como la gente que te sigue, ¿va? Claro. ¿Me entiendes? Como los que te dicen, yo le apuesto también al proyecto, como cada uno de mis compañeros, de los cuatro que le apostaron a esto, y le dijeron, pues, nos vamos, nos vamos contigo. También, pues, Carlitos tenía toda una, toda una vida allá con su, con su familia en Oaxaca, como que, qué pinche necesidad de irme yo allá para tu sueño, que tú te has esperado. Sí, chale. Y sin embargo, pues, vamos, vamos a caerle, vamos a hacer para, te digo, y ya empezamos, la rolita que grabamos, la de Fumando Mota, no fue como que dijimos, esta va a ser. O sea, Roland se grabó, y se la propuse a él, le digo, tengo una, tengo una rola que hice, se llama Fumando Mota, y la escucha, y me dicen, pinche rola no va a pegar. Pero, pero a ver, ¿cuánto, cuánto tiempo, cuánto tiempo pasó? Rola de marihuana no va a pegar. De hecho, los va a decir acá. Este, oigan, a ver, pero cuánto tiempo pasó, de que ya se llegaron a Monterrey, y graban esta canción, que de alguna manera, los puso en el foco, más de lo que ya estaban, ¿no? Si de alguna manera, ya lo traían. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Fue luego, luego fue instantáneo, o cuánto tiempo pasó? Como ocho meses, o un año, casi, casi un año. Ok. Entonces, luego nos dio la prueba, y sí, se puede. Sí, porque yo también otro poquito, y Dios no me ayudaba, yo me rajaba. Ya no quiero ser tu mejor guerrero, lo que dijiste. Pero, bueno, perdón que interrumpa. No, no, adelante. No fue tan fácil, no, porque después de que teníamos la firma, no crees que ya te dieron la lana, para que te la pases. Exacto, porque eso no pasa. No, pero pensaría que ya firme, vámonos. Más de un año, más de un año en batalla todavía. Tengo la disquera, que siempre nos ha apoyado, a Mestros de Cerca Music, le apostamos, porque juntos decidimos, a la de dónde estarás. Fue la rola que le empezamos a inyectar, ya empezamos a invertirle, empezamos a hacer movimiento, todo un tour de promo y todo, pero fumando mota, lamentamos ahí como que se vaya, o sea, tampoco dijimos, no, se grabó, pero se grabó y seguimos, seguimos con el tour, y pues como toda cosa, no pasa nada, no pasaba nada, ¿me entiendes? No pasaba más allá. Hijo de la fregada, y decíamos nosotros, pues, qué rollo, le seguimos dando para adelante, ¿o qué? Y entre nosotros mismos nos animamos, decíamos, no, güey, está chingón, güey, estar aquí no cualquiera. Sí, no cualquiera, no cualquier güey, pues. Sí, Sí, no. Sí,